Fortunata parte 1. De Benito Pérez Gal 2. Audiolibro 30 de 40. Mía, y vengo aquí a tratar la cosa por las buenas. Mi idea es esta. Ver si es usted una persona persona juiciosa, y si como persona juiciosa comprende que esto del casorio es una botaratada. Ni más ni menos, y si lo reconoce así, pretendo, esta, esta es la cosa, que usted misma sea quien se lo quite de la cabeza, ni menos ni más. Fortunata conocía a la dama de las camellias, por haberla oído leer. Recordaba la escena aquella del padre suplicando a la dama que le quite de la cabeza al chico la tontería de amor que le degrada, y sintió cierto orgullo de encontrarse en situación semejante. Más por coquetería de virtud que por abnegación, aceptó aquel bonito papel que se le ofrecía, y vaya si era bonito. Como no le costaba trabajo desempeñarlo por no estar enamorada ni mucho menos, respondió en tono dulce y grave. Yo estoy dispuesta a hacer todo lo que usted me mande. Bien, muy bien, perfectamente bien dijo Nicolás, orgulloso de lo que creía un triunfo de su personalidad, que se imponía solo con mostrarse. Así me gusta a mí la gente. Y si le mando que no vuelva a ver más a mi hermano, que se escape esta noche para que cuando él vuelva mañana no la encuentre. Al oír esto, Fortunata vaciló. Lo haré, sí, señor contestó al fin, cuidando luego de buscar inconvenientes al plan del sacerdote. ¿Pero a dónde iré yo que él no venga atrás de mí? Al último rincón de la tierra ha de ir a buscarme. Porque usted no sabe lo desatinado que está por, esta su servidora. Oh. Lo sé, lo sé, a buena parte viene. ¿De modo que usted cree que no adelantamos nada con darle esquinazo? Esta es la cosa. Nada, señor, pero nada declaró ella, disgustada ya del papel de dama de las camellias, porque si el casarse con Maximiliano era una solución poco grata a su alma, la vida pública la aterraba en tales términos, que todo le parecía bien antes que volver a ella. Bien, perfectamente bien afirmó Nicolás dándose aires de persona que medita mucho las cosas, y razona a lo matemático. Ya tenemos un punto de partida, que es la buena disposición de usted, esta es la cosa. Respóndame ahora. ¿No tiene usted quien la ampare si rompe con mi hermano? No señor ¿no tiene usted familia? No señor pues está usted aviada, de forma y manera dijo cruzando los brazos y echando el cuerpo atrás, que en tal caso no tiene más remedio que, que echarse a la buena vida, al amor libre, a... Ya usted me entiende. Sí, señor, entiendo, no tengo más camino manifestó la joven con humildad. Tremenda responsabilidad para mí. Exclamó el curita moviendo la cabeza y mirando al suelo, y lo repitió hasta unas cinco veces en tono de púlpito. En aquel instante le vinieron al pensamiento ideas distintas de las que había llevado a la visita, y más conformes con su empinada soberbia clerical. Había ido con el propósito de romper aquellos lazos, si la novia de su hermano no se prestaba medianamente a ello. Pero cuando la vio tan humilde, tan resignada a su triste suerte, entróle apetito de componendas y de mostrar sus habilidades de surtidor moral. He aquí una ocasión de lucirme pensó. Si consigo este triunfo, será el más grande y cristiano de que puede vanagloriarse un sacerdote. Porque figúrense ustedes que consigo hacer de esta samaritana una señora ejemplar y tan católica como la primera, figúrenselo ustedes. Al pensar esto, Nicolás creía estar hablando con sus colegas. Tomaba en serio su oficio de pescador de gente, y la verdad, nunca se le había presentado un pez como aquel. Si lo sacaba de las aguas de la corrupción, ¡qué victoria, señores, pero qué pesca! En otros casos semejantes, aunque no de tanta importancia, en los cuales había él mangoneado con todos sus ardides apostólicos, alcanzó éxitos de relumbrón que le hicieron objeto de envidia entre el clero tolerano. Sí. El curita Rubín había reconciliado dos matrimonios que andaban a la greña, había salvado de la prostitución a una niña bonita, había obligado a casarse a tres seductores con las respectivas seducidas. Todo por la fuerza persuasiva de su dialéctica, soy de encargo para estas cosas fue lo último que pensó, hinchado de vanidad y alegría como caudillo valeroso que ve delante de sí una gran batalla. Después se frotó mucho las manos, murmurando. Bien, bien. Esta es la cosa. Era el movimiento inicial del obrero que se aligera las manos antes de empezar una ruda faena, o del cavador que se las escupe antes de coger la azada. Después dijo bruscamente y sonriendo. —¿Me permite usted echar un cigarrillo? —Sí, señor, pues no faltaba más, replicó Fortunata, que esperaba el resultado de aquel meditar y del frote de las manos. —Pues si declaró gravemente Nicolás, chupando su cigarrillo, me falta valor para lanzarla a usted al mundo malo. Mejor dicho, la caridad y el ministerio que profeso me vedan hacerlo. —¿Cuándo un náufrago quiere salvarse, es humano darle una patada desde la orilla? —No. Lo humano es alargarle una mano o echarle un palo para que se agarre, esta es la cosa. —Sí, señor, indicó Fortunata agradecida, porque yo soy nau, iba a decir náufraga. Pero temiendo no pronunciar bien palabra tan difícil, la guardó para otra ocasión, diciendo para sí. —No metamos la pata sin necesidad. —Pues lo que yo necesito ahora agregó Rubín terciándose el manteo sobre las piernas, y accionando como un hombre que necesita tener los brazos libres para una gran faena, es ver en usted señales claras de arrepentimiento y deseo de una vida regular y decente. Lo que yo necesito ahora es leer en su interior, en su corazón de usted. —Vamos allá. —Hace mucho tiempo que no se confiesa a usted. La samaritana se puso colorada, porque le daba vergüenza de decir que hacía lo menos 10 o 12 años que no se había confesado. Por fin lo declaró. —Perfectamente —dijo Nicolás, acercando su sillón al sofá en que la joven estaba. —Le prevengo a usted que tengo mucha experiencia de esto. Hace cinco años que practico el confesonario, y que las cazo al vuelo. Quiero decir que a mí no hay mujer que me engañe. Fortunata tuvo miedo y Nicolás aproximó más el sillón. Aunque estaban solos, ciertas cosas debían decirse en voz baja. —Vamos a ver, ¿quién fue el primero? Preguntó el presbítero llevándose la mano tiesa a la boca, porque con la pregunta querían salir también ciertos gases. Contó ella lo de Juanito Santa Cruz, pasándonos poca vergüenza, y dando a conocer la triste historia incoherente. —Abrevie usted. Hay muchos pormenores que ya me lo sé, como me sé el catecismo, que le dio a usted palabra de casamiento y que usted fue tan boba que se lo creyó. Que un día la cogió descuidada y sola, va, va, lo de siempre. Después habrá usted conocido a otros muchos hombres, ¿a cuántos próximamente? Fortunata miró al techo, haciendo un cálculo numérico. Es difícil decir, lo que es conocer. El sacerdote se sonrió. Quiero decir tratar con intimidad. Hombres con quienes ha vivido usted en relaciones de un mes, de dos, esta es la cosa. No me refiero a los conocimientos de un instante, que eso vendrá después. Pues serán, dijo ella pasando un rato muy malo. Vamos, no se asuste usted del número. Pues podrán ser, como unos ocho, deje usted que me acuerde bien, basta ya. Lo mismo da ocho que doce o que ochocientos doce. ¿Le repugna a usted la memoria de esos escándalos? Oh. Sí, señor, crea usted que, que no los puede ver ni pintados. Lo creo, valientes pillos. Sin embargo, dígame usted. ¿No volvería a tener amistad con alguno de ellos, si la solicitara? Con ninguno, dijo Fortunata de veras. Piénselo usted bien. Fortunata lo pensó, y al cabo de un ratito, la lealtad y buena fe con que se confesaba mostraronse en esta declaración. Con uno, qué sé yo, pero no puede ser. Déjese usted de que pueda o no pueda ser. Ese uno, esa excepción de su hastío es el primero, ese tal de Juanito. No necesita usted confirmarlo. Me sé estas historias al dedillo. ¿No ve usted, hija mía, que he sido confesor de las arrepentidas de Toledo durante cinco años largos detalle? Pero no puede ser. Está casado, es muy feliz, y no se acuerda de mí. A saber, a saber, pero en fin, usted confiesa que es el único sujeto a quien de veras quiere, el único por quien de veras siente apetito de amores y esa cosa, esa tontería que usted es las mujeres, el único y a los demás que los parta un rayo. A los demás, nada y a mi hermano. Esta es la cosa. Lo brusco de la pregunta aturdió a la penitente. No la esperaba, ni se acordaba para nada en aquel momento del pobre Maxi. Como era tan sincera no pensó ni por un momento en alterar la verdad. Las cosas claras. Además, el clérigo aquel parecíale muy listo, y si le decía una cosa por otra conocería el embuste. Pues a su hermano de usted, tampoco. Perfectamente dijo el curita, acercando su sillón todo lo más que acercarse podía. Para que ningún malicioso interprete mal las bruscas aproximaciones del sillón de Nicolás Rubín al asiento de su interlocutora, conviene hacer constarte una vez que era hombre de temple fortísimo, o más propiamente hablando, frigidísimo. La belleza femenina no le conmovía o le conmovía muy poco, razón por la cual su castidad carecía de mérito. La carne que a él le tentaba era otra, la de ternera por ejemplo, y la de cerdo más, en buenas madras, chuletas riñonadas o solomillo bien puesto con guisantes. Más pronto se le iban los ojos detrás de un jamón que de una cadera, por suculenta que es difuese, y la mejor falda para él era la que da nombre al guisado. Jactábase de su inapetencia mujer y la haciendo de ella una estupenda virtud. Pero no necesitaba andar a cachetes con el demonio para triunfar. Las embestidas del sillón eran simplemente un hábito de confianza, adquirido con el uso del secreto penitenciario. Lo que se llama querer, dijo Fortunata haciendo esfuerzos para expresarse claramente, querer, ¿entiende usted? No. Pero aprecio, estimación sí. ¿De modo que no hay lo que llaman ilusión? No señor pero hay esa afición tranquila, que puede ser principio de una amistad constante, de ese afecto puro, honesto y reposado que hace la felicidad de los matrimonios. Fortunata no se atrevió a responder claro. Le parecía mucho lo que el eclesiástico proponía. Recortándolo algo se podía aceptar. Puedo llegar a quererle con el trato. Perfectamente, porque es preciso que usted se fije bien en una cosa. Eso de la ilusión es pura monserga, eso es para bobas. Ilusionarse con un caballarete porque tenga los ojos así o asado, porque tenga el bigotito de esta manera, el cuerpo derecho y el habla de goza, es propio de hembras salvajes. Amar de ese modo no es amar, es perversión, es vicio, hija mía. El verdadero amor es el espiritual, y la única manera de amar es enamorarse de la persona por las prendas del alma. Las mujeres de estos tiempos se dejan pervertir por las novelas y por las ideas falsas que otras mujeres les imbuyen acerca del amor. Patraña y propaganda indecente que hace Satanás por mediación de los poetas, novelistas y otros holgazanes. Diránle a usted que el amor y la hermosura física son hermanos, y le hablarán a usted de Grecia y del naturalismo pagano. No haga usted caso de patrañas, hija mía, no crea en otro amor que en el espiritual, o sea en las simpatías de alma con alma, la prójima adivinaba más que entendía esto, que era contrario a sus sentimientos. Pero como lo decía un sabio, no había más remedio que contestar a todo que sí. Viendo que hacía indicaciones afirmativas con la cabeza, el cura se animaba, añadiendo con énfasis. Sostener otra cosa es renegar del catolicismo y volver a la mitología, esta es la cosa. Claro apuntó la joven. Pero en su interior se preguntaba qué quería decir aquello de la mitología, porque de seguro no sería cosa de mitones. Aquel clérigo, arreglador de conciencias, que se creía médico de corazones dañados de amor, era quizás la persona más inecta para el oficio a que se dedicaba, a causa de su propia virtud, estéril y glacial, condición negativa que, si le apartaba del peligro, cerraba sus ojos a la realidad del alma humana. Practicaba su apostolado por fórmulas rutinarias o rancios aforismos de libros escritos por santos a la manera de él, y había hecho inmensos daños a la humanidad arrastrando a doncellas incautas a la soledad de un convento, ramando casamientos entre personas que no se querían, y desgobernando, en fin, la máquina admirable de las pasiones. Era como los médicos que han estudiado el cuerpo humano en un adlas de anatomía. Tenía recetas charlatánicas para todo, y las aplicaba al buen tun tun, haciendo estragos por dondequiera que pasaba. De esta manera, hija mía añadió lleno de fatuidad, puede darse el caso de que una mujer hermosa llegue a amar entrañablemente a un hombre feo. El verdadero amor, fíjese usted en esto y es tan pelo en su memoria, es el de alma por alma. Todo lo demás es obra de la imaginación, la loca de la casa. A Fortunata le hizo gracia esta figura. ¿Quién hace caso de la imaginación? Prosiguió él, oyéndose, y muy satisfecho del efecto que creía causar. Cuando la loca le alborote a usted, no se dé por entendida, hija. ¿Haría usted caso de una persona que pasara ahora por la calle diciendo disparates? Pues lo mismo es, exactamente lo mismo. A la imaginación se la mira con desprecio, y se hace lo contrario de lo que ella inspira. Comprendo que usted, por la vida mala que ha llevado y por no haber tenido a su lado buenos ejemplos, no podrá durante algún tiempo meter en cintura a la loca de la casa. Pero aquí estamos para enseñarla. Aquí me tiene a mí, y me parece que sé lo que traigo entre manos, empecemos. Para que usted sea digna de casarse con un hombre honrado, lo primérito es que me vuelva los ojos a la religión, empezando por edificarse interiormente. Sí señor respondió humildemente la prójima, que entendía lo de la religión, pero no lo de la edificación. Para ella edificar era lo mismo que hacer casas, bien. ¿Está usted dispuesta a ponerse bajo mi dirección y a hacer todo lo que yo le mande? Propuso el cura con la hinchazón de vanidad que le daba aquel papel sublime del añador de almas cascadas. Sí señor y cómo estamos de doctrina cristiana. Dijo esto con un tonillo de superioridad impertinente, lo mismo que dicen algunos médicos. A ver la lengua. Yo, la doctrina replicó la penitente temblando, muy mal. No sé nada. El capellán no hizo aspavientos. Al contrario, le gustaba que sus catecúmenos estuvieran rasos y limpios de toda ciencia, para poder él enseñárselo todo. Después meditó un rato, las manos cruzadas y dando vuelta a los pulgares uno sobre otro. Fortunata le miraba en silencio. No podía dudar de que era hombre muy sabedor de cosas del mundo y de las flaquezas humanas, y pensó que le convenía ponerse bajo su dirección. En aquel momento hallábase bajo la influencia de ideas supersticiosas adquiridas en su infancia respecto a la religión y al clero. Su catecismo era harto elemental y se reducía a dos o tres nociones incompletas, el cielo y el infierno, padecer aquí para gozar allá, o lo contrario. Su moral era puramente personal, intuitiva y no tenía nada que ver con lo poco que recordaba de la doctrina cristiana. Formó del hermano de Maxi buen concepto, porque se lavaba poco y sabía mucho y no reñía a las pecadoras, sino que las trataba con dulzura, ofreciéndoles el matrimonio, la salvación, y hablándoles del alma y otras cosas muy bonitas. Todo depende de que usted sepa mandar a paseo a la loquilla continuó Nicolás saliendo de su abstracción. Ya sabe usted lo que Jesús le dijo a la samaritana cuando habló con ella en el pozo, en una situación parecida a la que ahora tenemos usted y yo. Fortunata se sonrió, afectando entender la cita. Pero se había quedado a oscuras. Si usted quiere mejorar de vida y edificársenos interiormente para adquirir la fuerza necesaria, aquí me tiene. ¿Pues para qué estamos? Cuando yo considere segura la reforma de usted, quizás no ponga tantos peros al casorio con mi hermano. El pobre está loco por usted. Me dijo anoche que si no le dejamos casar se muere. Mi tía quiere quitárselo de la cabeza. Mas yo le dije. Calma, calma, las cosas hay que verlas despacio. No nos precipitemos, tía, y por eso me vine aquí. Me comprometo a curarle a usted esa enfermedad de la imaginación que consiste en tener cariño al hombre indigno que la perdió. Conseguido esto, amará usted al que ha de ser su marido, y lo amará con ilusión espiritual, no de los sentidos, ni más ni menos. Oh, he alcanzado yo tantos triunfos de estos. He salvado a tanta gente que se creía dañada para siempre. Convénzase usted, en esto, como en otras cosas, todo es ponerse a ello, todo es empezar, imagínese usted lo bien que estará cuando se nos refieme. Vivirá feliz y considerada, tendrá un nombre respetable, y habrá quien la adore, no por sus gracias personales, que maldito lo que significan, sino por las espirituales, que es lo que importa. Al principio tendrá usted que hacer algunos esfuerzos. Será preciso que se olvide de su buen palmito. Esto es quizás lo más difícil, pero hagámonos la cuenta de que la única hermosura verdad es la del alma, hija mía, porque de la del cuerpo dan cuenta los gusanos. Esto le pareció muy bien a la pecadora, y decía que sí con la cabeza. Pues vamos a cuentas. ¿Usted quiere que establezcamos la posibilidad, esta es la cosa, la posibilidad de casarse con un rubín? Sí señor respondió Fortunata con cierto miedo, espantada aún por aquello de los gusanos. Pues es preciso que se nos someta usted a la siguiente prueba dijo el cura, tapándose un bostezo, porque eran ya las cuatro y no habría tenido inconveniente en tomar una friolera. Hay en Madrid una institución religiosa de las más útiles, la cual tiene por objeto recoger a las muchachas extraviadas y convertirlas a la verdad por medio de la oración, del trabajo y del recogimiento. Unas, desengañadas de la poca sustancia que se saca al deleite, se quedan allí para siempre. Otras salen ya edificadas, bien para casarse, bien para servir en casas de personas respetabilísimas. Son muy pocas las que salen para volver a la perdición. También entran allí señoras decentes a expiar sus pecados, esposas ligeras de cascos que han hecho alguna trastada a sus maridos, y otras que buscan en la soledad la dicha que no tuvieron en el bullicio del mundo. Fortunata seguía dando cabezadas. Había oído hablar de aquella casa, que era el convento de las Micaelas. Perfectamente. Así se llama. Bueno, usted va allá y la tenemos encerradita durante tres, cuatro meses o más. El capellán de la casa es tan amigo mío, que es como si fuera yo mismo. Él la dirigirá a usted espiritualmente, puesto que yo no puedo hacerlo porque tengo que volverme a Toledo. Pero siempre que venga a Madrid, he de ir a tomarle el pulso y a ver cómo anda esa educación, sin perjuicio de que antes de entrar en el convento, le he de dará usted un buen recorrido de doctrina cristiana para que no se nos vaya allá enteramente cerril. Si pasado un plazo prudencial, me resulta usted en tal disposición de espíritu que yo la crea digna de ser mi hermana política, podría quizás llegar a serlo. Yo le respondo a usted de que, como este indigno capellán del pase, toda la familia dirá amén. Estas palabras fueron dichas con sencillez y dulzura. Eran una de sus mejores y más estudiadas recetas, y tenía para ello un tonillo de convicción que hacía efecto grande en las inexpertas personas a quienes se dirigían. Enfortunata fue tan grande el efecto, que casi casi se le saltaron las lágrimas. Indudablemente era muy de agradecer el interés que aquel bondadoso apóstol de Cristo se tomaba por ella. Y todo sin regaños, sin manotadas, tratándola como un buen pastor trataría a la más querida de sus ovejas. A pesar de esta excelente disposición de su ánimo, la infeliz vacilaba un poco. De una parte le seducía la vida retirada, silenciosa y cristiana del claustro. Bien pudiera ser que allí se cerrase por completo la herida de su corazón. Había que probarlo al menos. De otra parte la aterraba lo desconocido, las monjas, ¿cómo serían las monjas? ¿Cómo la tratarían? Pero Nicolás se adelantó a sus temores, diciéndole que eran las señoras más indulgentes y cariñosas que se podían ver. A la samaritana se le aguaron los ojos, y pensó en lo que sería ella convertida de chica en señora, la imaginación limpia de aquella maleza que la perdía, la conciencia hecha de nuevo, el entendimiento iluminado por mil cosas bonitas que aprendería. La misma imaginación, a quien el maestro había puesto que no había por dónde cogerla, fue la que le encendió fuegos de entusiasmo en su alma, infundiéndole el orgullo de ser otra mujer distinta de lo que era. Pues sí, pues sí, quiero entrar en las Micaelas afirmó con arranque. Pues nada, a purificar se tocan. ¿Ve usted cómo nos hemos entendido? Dijo el clérigo con alegría, levantándose. Cansado ya de tanto discutir, yo le dije a mi hermano. Si tu pasión es tan fuerte que no la puedes combatir, pon el pleito en mis manos, tonto, que yo te lo arreglaré. Si es mi oficio. Si para eso estamos. Si no sé hacer otra cosa, ¿para qué serviría yo si no sirviera para enderezar torceduras de estas? El orgullo se le rezumía por todos los poros como si fuera sudor. Los ojos le brillaban. Cogió la canaleja, diciendo. Volveré por aquí. Hablaré a mi hermano y a mi tía. Tenemos ya una gran base de arreglo, que es su conformidad de usted con todo lo que le mande este pobre sacerdote. Fortunata al darle la mano se la besó. Las últimas palabras de la visita fueron referentes al mal tiempo, a que él no podía estar en Madrid sino dos semanas, y por fin a la jaqueca que tenía Maximiliano aquel día. Es mal de familia. Yo también las parezco. Pero lo que principalmente me trae descompuesto ahora es un pícaro mal de estómago, debilidad, dicen que es debilidad, tengo que comer muy a menudo y muy poca cantidad, esta es la cosa, es efecto del excesivo trabajo, ¿qué le vamos a hacer? Al llegar esta hora se me pone aquí un perrito, lo mismo que un perrito que me estuviera mordiendo. Y como no le eche algo al condenado, me da muy mal rato. Si quiere usted, aguarde usted, yo, dijo Fortunata pasando revista mental a su pobre despensa. Quite usted allá, criatura, no faltaba más, piensa que no me puedo pasar. No es que yo apetezca nada. Lo tomo hasta con asco. Pero me sienta bien, conozco que me sienta bien. Si quiere usted, traeré, no tengo en casa. Pero bajaré a la tienda, quite usted allá, no me lo diga ni en broma, vaya, abur, abur, y cuidarse, cuidarse mucho, ¿eh? Que andan pulmonías. El clérigo salió y fue a casa de un amigo donde le solía andar, en aquella crítica hora, el remedio de su debilidad de estómago. En la noche de aquel memorable día, y cuando la jaqueca se le calmó, pudo enterarse Maxi de que su hermano había ido a la calle de Pelayo, y de que sus impresiones no habían sido malas según declaración del propio cura. Daba este mucha importancia a su apostolado, y cuando le caía en las manos uno de aquellos negocios de conquista espiritual, exageraba los peligros y dificultades para dar más valor a su victoria. El otro se abrasaba en impaciencia. Mas no conseguía obtener de Nicolás sino medias palabras. Allá veremos, estas no son cosas de juego, ya tengo las manos en la masa, no es mala masa. Pero hay que trabajarla a pulso, esta es la cosa. He de volver allá, es preciso que tengas paciencia, pues tú qué te crees? El pobre chico no veía las santas horas de que llegase el día para saber por ella por menores de la conferencia. Fortunata le vio entrar sobre las diez, pálido como la cera, convaleciente de la jaqueca, que le dejaba mareos, aturdimiento y fatiga general. Se echó en el sofá. Cubrióle su amiga a la mitad del cuerpo con una manta, puso le almohadas para que recostase la cabeza, y a medida que esto hacía, le aplacaba la curiosidad contándole precipitadamente todo. Aquella idea de llevarla al convento como a una casa de purificación, parecióle a Maxi prueba estupenda del gran talento catequizador de su hermano. A él le había pasado vagamente por la cabeza algo semejante. Mas no supo formularlo. ¿Qué insigne hombre era Nicolás? Ocurrirle aquello. Tamizada por la religión, Fortunata volvería a la sociedad limpia de polvo y paja, y entonces ¿quién nos haría dudar de su honorabilidad? El espíritu del siete mesino, revuelto desde el fondo a la superficie por la pasión, como un mar sacudido por furioso huracán, se corría, digámoslo así, de una parte a otra, explayándose en toda idea que se le pusiese delante. Así, lo mismo fue presentársele la idea religiosa, que tenderse hacia ella y cubrirla toda con impetuosa y fresca onda. La religión, qué cosa tan buena. Y él, tan torpe, que no había caído en ello. No era torpeza sino distracción. Es que andaba muy distraído. Y su manceba, que más bien era ya novia, se le apareció entonces con aureola resplandeciente y se revistió de ideales atributos. Creeríase que el amor que le inspiraba se iba a depurar aún más, haciéndose tan sutil como aquel que dicen le tenía a Beatriz el Dante, o el de Petrarca por Laura, que también era amor de lo más fino. Nunca había sido Maximiliano muy dado a lo religioso. Pero en aquel instante le entraron de sopetón en el espíritu unos ardores de piedad tan singulares, unas ganas de tomarse confianzas con Cristo o con la Santísima Trinidad, y aún con tal o cual santo, que no sabía lo que le pasaba. El amor le conducía a la devoción, como le habría conducido a la impiedad, si las cosas fuesen por aquel camino. También le pareció el plan de su hermano, que el gozo le reprodujo el dolor de cabeza, aunque levemente. Comprimiéndose con dos dedos de la mano la ceja izquierda, habló a Fortunata de lo buenas que debían de ser aquellas madres micaelas, de lo bonito que sería el convento, y de las preciosas y utilísimas cosas que allí aprendería, soltando como por ensalmo la cáscara amarga y trocándose en señora, sí, en señora tan decente, que habría otras lo mismo, pero más no, más no. A Fortunata se le comunicó el entusiasmo. La religión. Tampoco ella había caído en esto. Cuidado que no ocurrírsele una cosa tan sencilla. Lo particular era que veía su purificación como se ve un milagro cuando se cree en ellos, como convertir el agua en vino o hacer de cuatro peces cuarenta. Dime una cosa preguntó a Maxi, acordándose de que era bella. ¿Y me pondrán tocas blancas? Puede que sí, replicó él con seriedad. No puedo asegurártelo. Pero es fácil que sí te las pongan. Fortunata cogió una toalla y echándosela por la cabeza, se fue a mirar al espejo. Acordose entonces de una cosa esencial, esto es, que en la nueva existencia, la hermosura física no valía un pito y que lo que importaba y tenía valor era la del alma. Observando la cara que tenía Maxi aquel día y lo pálido que estaba, consideró que las prendas morales del joven empezaban a transparentarse en su rostro, haciéndole menos desagradable, entrevió una mudanza radical en su manera de ver las cosas. ¿Quién sabe? se dijo, lo que pasará después de estar allí tratando con las monjas, rezando y viendo a todas horas la custodia. De seguro me volveré otra sin sentirlo. Yo saco la cuenta de lo bueno que puede sucederme, por lo malo que me ha sucedido. Calculo que esto es como cuando una teme llegar a la cosa más mala del mundo y dice una, jamás llegaré a eso. ¿Y qué pasa? Que luego llega una y se asombra de verse allí, y dice, parecía mentira. Pues lo mismo será con lo bueno. Dice una, jamás llegaré tan arriba, y sin saber cómo, arriba se encuentra. Maximiliano se quedó a almorzar, pero la irritación de su estómago y la desgana hubieron de contenerle en la más prudente frugalidad. Ella en cambio tenía buen apetito, porque había trabajado mucho aquella mañana y quizás porque estaba contenta y excitada. De aquí tomó pie el Redentor para hablar de lo mucho que comía su hermano Nicolás. Esto desilusionó un poco a Fortunata, que se quedó como Lela, mirando a su amante, y deteniendo el tenedor a poca distancia de la boca. Creía ella que los curas de mucho saber y virtud debían de conocerse en el poco uso que hacían del agua y jabón, y también en que su alimento no podía ser sino hierbas cocidas y sin sal. Toda la tarde estuvieron platicando acerca de la ida al convento y también sobre cosas relacionadas con la parte material de su existencia futura. En la partición dijo con cierto énfasis Maximiliano, me tocan fincas rústicas. Mi tía se enfadó porque deseaba para mí el dinero contante. Pero yo no soy de su opinión. Prefiero los inmuebles. Fortunata apoyó esta idea con un signo de cabeza. Mas no estaba segura de lo que significaba la palabra inmueble, ni quería audiolibro generado por leer con los oídos.